El tren refrigerado con los cadáveres de las víctimas del avión malayo siniestrado el pasado jueves en la región oriental ucraniana de Donetsk, llegó hoy a la ciudad de Kharkov, situada en el este de Ucrania y bajo control de las autoridades de Kiev. El tren, acompañado por 16 representantes de Holanda, Malasia y de la Organización para la Seguridad y la cooperación en Europa, salió esta madrugada desde Donetsk, ciudad controlada por los separatistas, con 282 cadáveres y 87 restos de los 298 ocupantes del avión que fue abatido por un misil. Está previsto trasladar los cuerpos a contenedores traídos especialmente desde Holanda. El convoy partió anoche de la localidad de Torres, a 15 kilómetros de donde cayó el Boeing 777 Malayo, pero fue detenido en la estación de Donetsk durante varias horas para que los insurgentes se entregaran las dos cajas negras del avión a un representante de Malasia.